Nieva de nuevo. Y ñevan así, gallinas, ñevan. Nievan Leluz. No, me re muero. Me re muero. Nievan Rocío. ¡Qué zarpado! ¡Feliz cumpleaños! ¡Por el cumpleaños de la H! Mirá lo que hace de Cosa Naturaleza. Me muero. Sabelo, está todo arreglado con Dios. No, 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 no. Compárate. Compárate. Viene la piba hace 30 años. Genial. Increíble.